¿Qué es el fútbol? Esto puede cambiar de una semana para otra, para bien o para mal. Nosotros esta semana perfectamente, pues si hacemos un buen partido y somos capaces de ganar, pues incluso sabremos lo que han hecho ellos ya por la mañana, pues puede ser incluso que tengamos alguna opción de recortar. Lo que tenemos de experiencia de esta temporada es que lo mismo hemos estado a una diferencia con la cultu enorme, donde parecía insalvable y en dos semanas o tres te pega un cambio de la leche y los tienes otra vez a un partido. Estamos a un partido y lo que hay que hacer es trabajar con muchísima intensidad cada semana. El partido de Somoza me parece extremadamente importante y es lo que vamos a intentar hacer semana tras semana. Probablemente sea de esos partidos donde nosotros tenemos muchísimo que decir y tenemos que estar, como estamos ya muy alertas, de que este tipo de partidos también se pueden complicar. Entonces vamos a intentar hacer un partido muy serio, intenso e intentar, bueno, pues creo que afrontarlo como una oportunidad de ganar tres puntos muy importantes en este camino hacia la pelea por ese primer puesto en este último cuarto de campeonato. Yo creo que ventaja, yo creo que el conocimiento siempre es bueno. Nosotros creo que tenemos un equipo muy maduro y yo de León el otro día sí hay muchas cosas que resalté dentro de la caseta y cosas que creo que hicimos bien y que les felicité. Una de ellas es la madurez con la que jugamos, con la entereza que a pesar, todavía el partido de León era un partido un poco en ese aspecto para nosotros muy complicado, muy emotivo. Y sin embargo el equipo creo que tiene capacidad de encajar los retos con madurez y con entereza. Entonces yo creo que el conocimiento es bueno, saber que ellos van a jugar antes y vamos a ver qué hacen. Probablemente, segurísimo no va a modificar nada de nuestro objetivo con el Somoza, tenemos que ganarle al Somoza o ir a ganar y pelear esa victoria sí o sí. Hagan lo que hagan, empate no pierdan ellos, nuestro objetivo es ganar. Pero sí que creo que es bueno tener ese conocimiento, creo que la información es siempre importante. Pues un equipo que es cierto que se ha metido en la parte de abajo, pero a nosotros fue un equipo que nos hizo mucho daño en la primera vuelta al campeonato. Es cierto que ha renovado, que está metiendo más gente joven, que ha cambiado algo. Pero bueno, pues un equipo que sí está ahí, intuyo que no esté en un buen momento. Pero a veces yo quiero tratarlo y debemos tratarlo como un partido como todos, con la complejidad que va a tener el ganar un equipo en esta categoría. Entonces son un poco dudas, la verdad. Intuyo que venir al Sardinero sea un día también que para ellos tenga un incentivo importante. Yo creo que nosotros algo sí tenemos claro, el equipo que viene al Sardinero siempre tiene, bueno, pues creo que es un escenario para cualquier equipo bueno. Entonces entendemos que vamos a tener que hacer las cosas bien para ganar. Pues nos ha costado partidos sacar adelante, muchos partidos. Equipos que estaban en la zona de descenso, equipos que han estado arriba. A veces hemos competido a un muy buen nivel con equipos de arriba y a veces no tan. Yo creo que cada partido es especial y diferente. Entonces nosotros vamos a tratar de tratar cada partido de una manera en exclusividad. Creo que es la mejor manera de ser fiables, de ser serios y de sumar el mayor número de puntos posible.